Señoras y señores, ha llegado el momento de reaccionar a un video que tengo muchas ganas de reaccionar que es nada más y nada menos que la historia de Lionel Messi en el FC Barcelona El Barça de Leo Messi, del 2000 a 2021 La leyenda del dios del Barcelona, o mejor dicho del dios del fútbol A finales del siglo XX el Barça comenzaba una de las peores etapas de su historia Su emblema Luis Figo se había marchado al eterno rival Esto es una locura, boludo, lo de Luis Figo al Real Madrid Y Joan Gaspar trataba de resucitar un proyecto que acabaría con 5 años de sequía de títulos ¿En serio? No sabía eso Al mismo tiempo en Rosario, Argentina, un niño de pequeña estatura rompía las redes y las cinturas de sus rivales Lionel Messi Cuchitini jugaba en las inferiores de Newell's Y su talento era tan evidente como sus problemas de crecimiento Apenas medía metro y medio Y desde los 11 años tuvo que someterse A un doloroso y caro tratamiento de inyecciones Que él mismo aprendió a ponerse Una vez finalizada la ayuda económica para su medicación La familia Messi llamó a las puertas de otros clubes en busca de apoyo El coste de sus inyecciones Frenaron su firma por River Plate Y el 17 de septiembre del año 2000 Leo Messi llegaba a Barcelona Para hacer una prueba Igual por lo que contó Messi en una entrevista si no me equivoco River quería pagarle a Messi el tratamiento Pero Newell no lo dejó O sea Newell no quería pagar el tratamiento a Messi O no podía Messi fue a River River le dijo que se lo pagaba Y tampoco lo dejó Newell's Y ahí se dio la transferencia y se fue a Barcelona Algo así contó Messi si no me equivoco Pero bueno Muchos futean La verdad Newell's muchísimas gracias Te agradezco de corazón Si no juega Newell's que no juega ningún equipo de fútbol argentino Esta es la ley Ya te van con Newell's eh Grandísima decisión En solo 5 minutos de entrenamiento Carlos Rechac quedó convencido de su fichaje Y el primer contrato de Messi Quedó sellado en una servilleta El 8 de enero de 2001 El rosarino Messi Ya era oficialmente jugador del Barcelona La ilusión del pequeño Leo era arrolladora Pero sus comienzos en la ciudad condal No pudieron ser peores El atacante argentino se fracturó el perón En su segundo partido con el infantil del Barça Y tuvo que perderse el resto de la temporada Afortunadamente la lesión no le dejó secuelas Y Messi continuó forjando su leyenda en la masía El ascenso del argentino fue meteórico Haciendo crecer sus centímetros y su cuenta de goles Batiendo todos los récords en las categorías inferiores Y convirtiéndose en la gran esperanza del Barça del futuro El apellido Messi comenzaba a ser conocido En los vestuarios y pasillos del club Después de jugar durante 4 temporadas En 6 categorías diferentes Fran Reijard lo convocó para jugar a un amistoso en Oporto Y el 16 de noviembre de 2004 Messi debutaba con el primer equipo Tenía solo 16 años Y portó una camiseta dorada Como la época que marcaría en el conjunto azulgrana En la 2004-2005 Messi debutó en primera en un derbi frente al español Y con poco más de 17 años Se convertía en el jugador más joven en debutar con el Barça A la sombra de Samuel Eto'o y Ronaldinho Messi daba sus primeros pasos en la élite Che boludo, que locura Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o Mamita querida El 1 de mayo de 2005 Marcaba su primer gol Gracias a un pase del genio brasileño La dura competencia en ataque Hizo que estuviera a punto de marcharse cedido al español No se imaginan, amigo Como andaban a Messi a préstamo al español Amigo, hubiese sido la peor decisión de la historia Su exhibición en el GAMPER ante la Juventus Convenció a todos de que había nacido una estrella El canterano se marcó un partidazo Y salió vacionado del Camp Nou Que por primera vez coreaba su nombre La explosión del crack argentino aquella noche Hizo que el Barça tuviese que mejorarle el contrato Y acelerar su nacionalización como español La pulga fue apadrinado por los pesos pesados del vestuario Se consolidó en el primer equipo E incluso fue titular en el famoso clásico De los aplausos del Bernabéu a Ronaldinho Ronaldinho, que crack diño, che Aquella temporada 2005-2006 Messi fue galardonado como el mejor jugador joven del mundo Jugó 17 partidos Lo que jugó seguía contra el Chelsea Y anotó 6 goles Pero su lesión ante el Chelsea le apartó de jugar Mira lo que es esa patada La final de la Champions en París Messi afrontó la siguiente temporada como titular Mirá, vuelvo llorando, salió casi Igual si vos ves esta serie de Barça-Chelsea Que si no me equivoco fue octavo de final de Champions 2006 Ese partido Messi hizo lo que quiso Más que nada en la cancha del Chelsea Ahí ya te das cuenta 2006 Messi tenía 19 años O por cumplir 19, no, tenía 18 en realidad No había cumplido 19 Este creo que fue el primer partido así Grande donde Messi marcó mucho la diferencia Después bueno, todo lo que vino Bronca lesionarte ahí La concha de la luna Y afrontó la siguiente temporada como titular indiscutible del campeón de Europa Gol Y aunque volvió a lesionarse por tres meses Regresó para hacer historia El 11 de marzo de 2007 Anotó su primer hat-trick en el clásico ante el Real Madrid Y poco después Marcaría un inolvidable gol ante el Getafe En semifinales de Copa El argentadón ante Inglaterra En el Mundial de México 86 Y tras zafarse de medio equipo rival Completó una obra de arte Solo al alcance de los elegidos Es muy parecido el gol Es idéntico Semanas más tarde Messi anotó un gol con la mano por el Parecía joya ya boludo Que volvieron a compararle con el Pelusa Pero desgraciadamente para él El Barça acabó el curso sin títulos Con el rendimiento de Ronaldinho en caída libre Acabó el ciclo de Fran Reijard Y con la llegada de Pep Guardiola ¡Uh! ¡Qué imagen esa! ¡Qué imagen! Messi tomó su relevo como referente Ya con el 10 a la espalda Leo dejó atrás sus lesiones musculares Y en la temporada 2008-2009 Explotó como goleador La pulga marcó 38 goles en 51 partidos Y dejó exhibiciones en España y en Europa Que lo convirtieron en el mejor jugador del mundo El Barça de Guardiola era el mejor equipo del planeta Y en su primera aparición como falso 9 Messi armó el taco en el Bernabéu Aquella noche histórica Leo marcó dos goles al Real Madrid Y el Barça ganó 2 a 6 Para asegurarse el campeonato de liga Después de vencer 4-1 al Athletic en la final de Copa Messi se coronó en Roma como el emperador del fútbol Y con un icónico gol de cabeza frente al Manchester United Certificó la tercera Copa de Europa del Barça Amigo, campeón de Copa, de Liga y de Champions Siendo el mejor jugador ¡Qué bestia! Los culés ganaban el primer triplete de su historia Y cerraron un 2009 mágico Ganando la Supercopa de Europa La Supercopa de España Y el Mundial de Clubes Messi culminaba una temporada mágica Marcando un gol con el pecho En la prórroga ante Estudiantes de la Plata Y el Barça hacía historia Al ser el primer equipo del mundo En completar el sextete Lionel había coronado la cima de los más grandes Y el 1 de diciembre de 2009 Fue galardonado con el primer balón de oro de su carrera ¡Qué grande Leo! La puta madre Balón de oro Tras ser decisivo en otro título de liga Con su primer pichichi El argentino volvió a firmar partidos memorables En la 2010-2011 Y protagonizó una titánica competencia con Cristiano Ronaldo ¡Uh! Es verdad Ahí Ronaldo se va al Madrid Por ser el mejor del mundo En el primer clásico ante el Real Madrid de Mourinho El Barça de Messi ganó 5-0 Y aunque el argentino no marcó Vio una exhibición de fútbol Con dos asistencias Y cabalgadas imparables El baño de los culés aquella noche Generó una tensión insoportable Entre Real Madrid y Barcelona Que en la fase decisiva de la temporada Se jugaron los tres títulos En cuatro clásicos casi consecutivos Con un empate en la capital El Barça se aseguró la liga Pero poco después Perdería la Copa del Rey en Mestalla ¡Uh! Esa final fue terrible La agresividad de ambos equipos Define la Champions Explotó en las semifinales de la Champions Donde Messi se encargó de decantar La guerra de los clásicos Con dos decisivos golazos en el Bernabéu En la final de Wembley Los de Guardiola volvieron a pasar Por encima del Manchester United Y al inicio de la segunda parte Messi decidió el partido Con un latigazo imparable La estrella azulgrana Ganaba otra Champions con el Barça Y confirmó su hegemonía Como el rey del fútbol Levantando su tercer balón de oro consecutivo ¡Uh! Boludo La época donde era obvio Que Messi ganaba el balón de oro Cristiano no iba, boludo No se presentaba Aparecía la foto de los tres La foto de Xavi en el momento La foto de Messi en el momento Y ahí la foto de Cristiano Una de él jugando un partido Increíble Mirá, encima Ronaldo Nazario En 2012 Leo continuó on fire Y firmó un daño repetible En el que batió Todos los récords Los goles de Messi Seguían cayendo La cuenta del emblema del Barça Que acabó el curso Ganando su segundo premio Pichichi Con una cifra irrepetible 50 goles En 37 partidos Creo que lo dijo mal 50 goles En 37 partidos 50 goles En 37 partidos Leo fue el máximo goleador De la Champions Con 14 goles Y protagonizó una noche inolvidable Donde hizo 5 dianas Ante el Bayern Leverkusen El Barça parecía encaminado Hacia otra orejona Pero cayó ante el Chelsea En una desafortunada eliminatoria En la que la Pulga Mandó un penalti Al travesaño Pese a todo El argentino Se despidió con un trofeo Y concluyó la era guardiola Marcando un gol Y ganando la final de Copa Ante el Athletic Claro, porque la liga española Gana el Madrid también La liga de 100 puntos Guardiola gana La primera en el 2009 La segunda en el 2010 La tercera en el 2011 Y pierde en el 2012 ¿Por qué se fue Guardiola del Barça, boludo? La concha A los 24 años Messi se convirtió En el máximo goleador De la historia del Barça Eso es terrible, boludo Acabó la temporada Con 73 goles Y completó un 2012 memorable En el que celebró 91 tantos En 69 partidos Ganó todos los reconocimientos individuales Como la bota de oro Y su cuarto balón de oro Convirtiéndose en el futbolista Más premiado de la historia Con Tito Villanova en el banquillo Leo continuó 2013 Con el mismo ritmo goleador Marcó durante 19 jornadas seguidas Y contribuyó con 46 goles A la consecución de la liga de los 100 puntos La enfermedad del técnico Y sus lesiones Se notaron en demasía En un Barça decaído en Europa Y que cayó en semifinales de Champions Por un increíble global De 7-0 frente al Bayern Pese a sus problemas físicos Messi seguía siendo El mejor del mundo Con 60 goles en todas las competiciones Terminó la campaña Como máximo goleador de la liga En España y Europa Por segundo año consecutivo Convirtiéndose en el primer jugador De la historia En ganar la bota de oro En tres ocasiones Tres botas de oro Ya llegaba ahí boludo Increíble Ahora tiene seis Ganó el doble En la campaña 2013-2014 Messi vivió un calvario A las órdenes del Tata Martino Pará Lo mataste al Tata A pesar del fichaje de Neymar Acabó la temporada en blanco Permaneció dos meses lesionado El famoso nadaplete Y despidió la temporada Perdiendo la final de la Copa del Mundo Con su selección Che, era el Barça esto Che El Barça de Leo Messi 2000-2021 ¿Qué tiene que ver esto, boludo? Con ya la lora El Real Madrid de Cristiano Ronaldo Comenzaba a reinar en Europa Y el portugués ganaba Su segundo balón de oro consecutivo Situándose a solo uno del argentino Qué locura Cómo se repartían los balones de oro Entre ellos Qué lindo, boludo Quiero que vuelva a esta época Tras el fracaso del año anterior El Barcelona confió en Luis Enrique Como nuevo entrenador Y reforzó su delantera Con el fichaje de Luis Suárez Ufff Top 3 mejores decisiones De la historia del Barcelona Con la llegada del Uruguayo El Barça conformó uno de los mejores tridentes de la historia Bajo el sobrenombre de la MSN El trío de Ases anotó 122 goles en la temporada Y con actuaciones inolvidables Conquistaron un nuevo triplete de Liga Copa del Rey Y Liga de Campeones Messi marcó 58 dianas aquella temporada Y se convirtió en el máximo oleador de todos los tiempos en la liga El argentino finalizó 2015 Ganando 5 títulos Y terminó el año ganando su quinto balón de oro Leo comenzó 2016 Reinventando el penalti indirecto Y poco después alcanzó los 300 goles en la liga Marcó 41 tantos Y ganó un doblete de Liga y Copa Pero fue eliminado en cuartos de la Champions Por el Atlético de Simeone Bueno, ahora arranca una historia horripilante en Champions Horrible Asquerosa Inesperada incluso Porque era normal que el Barça Por lo menos llegue a la semi o a la final de la Champions todos los años, boludo Y de golpe ni siquiera la semi llegaba De 2016 hasta que se fue en 2021 Una vez solo llegó a la semifinal Y nunca a la final Y venía a meter semis todos los años, boludo Ahora arranca la peor época del Barça en Champions Encima lo peor, la mejor del Madrid Un año después junto a Neymar y Suárez Messi protagonizó la mayor remontada de la historia de la Champions Tras ganar 6-1 al Paris Saint-Germain El Barça olía a gloria Pero en cuartos de final Los culés acabaron hincando la rodilla Frente a la Juventus de Turín Ese doblete de Paulito Dybala Mese a su épico golazo y reivindicación En el Clásico del Bernabéu Messi solo pudo ganar La Copa del Rey Pero en la faceta individual Volvió a ser el mejor goleador De España y Europa Para la 17-18 Es que boludo Individualmente Messi seguía siendo Sin dudas el mejor jugador del mundo Pero el Barcelona en sí arrancó a de caer como equipo O más allá de Messi Valverde relevó a Luis Enrique en el banquillo Y Neymar rompió el iridio de la MSN Marchándose a París Pese a la mala gestión deportiva de Bartomeu Messi sostuvo al Barça Y con 45 goles en 54 partidos Consiguió un nuevo doblete de Liga y Copa La temporada pintaba sobresaliente Pero una noche negra en Roma Provocó un trauma europeo Que aún persigue a los catalanes Con la marcha de Iniesta en 2018 Messi asume la capitanía del Barça Y mejora su acierto de cara a portería Marca 51 goles en 50 partidos 51 goles en 50 partidos, boludo Por Dios Y por tercer año consecutivo Gana la Bota de Oro La sexta de su trayectoria El Barça no estaba para tirar cohetes Pero las actuaciones de Messi ese año Le sirvieron para ganar la Liga Y su sexto Balón de Oro El argentino dio un recital en la ida de semifinales Al marcar dos goles frente al Liverpool Pero sufrió una inesperada remontada Al perder por un increíble 4-0 en Anfield Boludo, el Barcelona estuvo a 3 partidos De ganar el triplete ¿Cómo se fue toda la mierda tan pronto, amigo? Dios mío, boludo Literalmente, chicos El Barça estuvo a una derrota Y dos empates de ganar el triplete Porque si perdía 2-0 con el Liverpool Empatada la final de la Copa del Rey Y empatada la final de la Champions Que mi papá le ganaba por penales De todas maneras De todas maneras Como que me llamo Davos en Eise Porque ya me llamo de esa manera Se lo juro por mi madre Que el Barcelona La final de la Champions en 2019 Al Tottenham Se la ganaba Pero Arrasando 3-4-0 Messi metía dos goles de esa asistencia Uno de tiro libre Una asistencia de mitad de cancha Un gol amagando esa 3 Otra de picadita Y fue un escándalo esa final Así que Esta final del Barça la ganaba así o así Así que El Barça estuvo Literalmente a 2 partidos A 3 partidos De ganar el triplete, boludo Porque acá ya habían ganado la liga Y estaban en la final de la Copa del Rey Que locura, boludo Por Dios Que lástima Como tiró el carro a Messi esta temporada Es que esta era la Champions de Messi Porque era 2006 2009 2011 2015 2019 Era como Perfecto todo Eran tus comienzos En el mejor equipo de la historia Tirando el carro a vos solo Era de todos los colores Era esta, boludo Tras la debacle europea El Barça de Valverde Concluyó la temporada Perdiendo la Copa del Rey Frente al Valencia E inició el proyecto 19-20 Con más dudas que certezas El técnico vasco fue cesado Tras una derrota en la Supercopa de España Y la llegada de Quique Setién No mejoró las cosas Acá el Barça era un desastre Estamos de acuerdo O sea, cuando empezó Setién Koeman y todo eso Ya está Acá el Barça ya No tenía rumbo Después del parón por la pandemia El Barça perdió la liga Y dejó una lamentable imagen En la Champions del coronavirus Un imparable Bayern Pasó por encima de los azulgranas En Lisboa Y tras una hiriente derrota Por 2-8 El Barça acababa la campaña Sin títulos Y ahogado en una tremenda Crisis económica y deportiva Aquella derrota Lo enojado que estaba Messi en ese entonces La salida de Luis Suárez Y la mala gestión de Bartomeu Provocaron el estallido del caso Messi Que mandó un burofax al Barça Para comunicarle que ya no era jugador del club El argentino quería irse en busca de un proyecto más ambicioso Pero Bartomeu se aferró a que el comunicado estaba fuera de plazo Messi tuvo que quedarse un año más en contra de su voluntad Pero tras un inicio titubeante Recuperó la alegría a las órdenes de Koeman Y con la dimisión de Bartomeu Ya con Laporta como presidente La Pulga lideró a un discreto Barça Que volvería a caer goleado en la Champions frente al PSG Y que terminó en el tercer puesto del campeonato Es igual, esto lo digo 100% sincero Si vos ves el resultado, es verdad El PSG en la ida al Barça le ganó 4 a 1 Y fue completamente superior, le ganó muy bien Pero en el partido de vuelta, boludo PSG 1, Barcelona 1 Posta que ese partido del Barça lo podría haber ganado Lo digo en serio esto, 3 a 0 No estoy jodiendo El gol del PSG es un penal recontra Repelotuvo el englet completamente innecesario Y ese día, boludo El Barça era una banda de goles Tuvo un palo Tuvo un montón de goles que se rodean en Belé Tuvo un palo de test me acuerdo Tuvo bastantes jugadas claras Y el gol encima fue un error Pero insólito Del englet Es más, me ese rum penal ese día Posta que si el Barça a la vuelta con el PSG Ganaba 3 a 0 No hubiese sido descabellado Para lo que fue el desenlace del partido Está bien, en el global perdieron 5 a 2 Pero podría haber ganado 3 a 0 tranquilamente Cosa del fútbol Que se le va a hacer La alegría de la temporada Llegó con el título de la Copa del Rey Donde marcó dos goles en la final Frente al Athletic Dos golazos Y levantó su 35º trofeo con el Barça Pero ahí estaba feliz Messi, boludo Ahí quería seguir Messi en el Barcelona, eh Él se quería ir en 2020 Después del 8 a 2 En ese momento se quería quedar en el Barça, boludo Las cosas parecían estar cambiando en el club Y Messi había decidido acabar su carrera en Barcelona Sin embargo su millonaria renovación se fue alargando Y los problemas económicos del club No facilitaban su continuidad El contrato de Messi con el Barça expiró durante el verano Y mientras Leo ganaba la Copa América con Argentina Laporta hacía números para firmar una renovación que parecía imposible El 5 de agosto de 2021 El FC Barcelona comunicaba que la continuidad de Leo Messi Era inviable por motivos económicos y estructurales Y tras 21 años de idilio El Barça y Messi separaban sus caminos Con 778 partidos a sus espaldas Messi es el futbolista con más encuentros en la historia del club culé El que más trofeos ha ganado Y el mayor goleador de la institución Con 672 goles Es el futbolista que más tantos ha anotado en un mismo club Donde ha ganado 10 ligas 7 Copas del Rey 8 Supercopas de España 3 Supercopas de Europa 3 Mundiales de Clubes Y 4 Champions League Por favor Por favor El argentino llegó a Barcelona firmando sobre una servilleta Y se marchó llorando sobre un pañuelo Eh, mira vos Nunca había pensado de esa manera Buena frase Vino como un niño que no crecía Y se fue como una leyenda gigante Que cambió la historia del Barça Para todo seguidor del Barcelona Lionel Messi Es el mejor futbolista De todos los tiempos Pero ¿quién puede dudar de eso, muchachos? Estamos todos de acuerdo que es el máximo ídolo del Barcelona Para mí, indudablemente Dudo que alguien piensa algo contrario, ¿no? Capaz ahora te tiran la de Johan Cruyff Pero nada Sin dudas Messi Sin dudas Messi Che, hubo un video, loco Aplauso para el video Videazo, eh Videazo Dudo que vea esto, sinceramente Pero bueno, si lo llega a ver Memorias del fútbol Me volvería loco un video de este estilo Con Maradona en el Napoli Por favor, te lo pido Por favor El Napoli de Maradona 1983-1990 Sería una locura hacer ese video Una locura De esta manera, pero con Maradona en Napoli Que cuentes todo el trasfondo político Extrafutbolístico Etcétera Hermoso No Super ¿F Pour más de una locura? Lesiones El Napoli Y Sería un ね Gracias por ver el video.